Eh, a ver, 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 escuchen, a ver, a ver, cuando tengas ganas, mandas vos, mientras tanto mando yo, escuchen una cosa, lo pedían, lo pedían, lo pedían, y además, atención con esto, porque me rompió las pelotas, tu culo, que todo el mundo decía, fácil, 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 o sea, y realmente, me rompió las pelotas todo esto. Estamos de nuevo juntos, porque hoy la vamos a romper con un video, pocas veces, visto, muy bien, no le dije nada, y entonces, vamos a tener que adivinar, vos vas a tener que adivinar, ellas, ratas, inmundas, que dicen que el último video estuviste parado, y yo sentado todo ahí, es que así grabamos más cómodo, o sea, yo estoy más cómodo, parado que sentado, y no sé, y pinto, no es que lo tengo tipo esclavo, y vamos a adivinar, ustedes, y él, futbolistas, ¿cómo? Por dibujitos, o personajes de películas, tema likes, yo no me encargo. A ver, voy a pedir una meta de likes, pero quiero en realidad, que primero, todo el mundo que esté viendo este video, que se suscriba. Todos. Y voy a meter una meta de likes, que va a ser 35.000 likes, ¿te parece? Sí, yo creo que con 30.000 likes, estamos bien, pero quiero que todos, absolutamente todos, se suscriban, y si tenemos muchos, sorteo un FIFA 20. Sorteo un FIFA 20, y si tengo algún familiar que no lo tiene, que se lo compre. Yo ya me lo compré, avísame. Arranquemos por el primero. ¿Quién es este futbolista querido y bello de un uno? Esperá, ¿tengo preguntas? Tenés preguntas, y la gente va a ir jugando a medida que lo va viendo. Escucha, esto no es más, ¿quién es? No, 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 no. ¿Cuántas dos preguntas tengo? Sí, dos, tres, máximo. Bueno, que este personaje, ¿qué uno es? ¿Quién es? Johnny Brown. Bueno, a ver. Es parecido a un futbolista. ¿Juega en la Premier? No. No juega en Premier. Dos preguntas más como mucho, ¿eh? ¿Santander? Tampoco. Sí, ya tenés que arriesgar, porque ya hiciste tres preguntas. Me la juego a Marco Rawls, el segundo. ¡Vamos! Bien, papá, bien. Bien, 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 muy bien. Bien, bien, bien. Bien, muy bien. A ver, a ver acá, cancherito del ojete. A ver acá, ¿quién es este? Te juro que lo estoy viendo y lo veo. No sé, a ver. Voy a decir si juega en la Liga de Santander. Juega en la Liga de Santander. Bueno, voy a decir, ¿juega en el Real Madrid? Sí. Me voy a tirar... Me tiro por Madrid. ¿Te queda una pregunta? Bueno, vamos a decir, ¿juega en el medio? No. A ver, Madrid juega en el medio, te aviso. Sí, 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 sí. No juega en el medio. No juega en el medio. ¿Es el Real Madrid? Sí. Mirá, no sé. Cuatro. Voy a decir Asensio, por decir uno. Le va a darse un aire a... O sea, ¿ves que son parecidos? No, no. Es igual, hermano. Es igual. A mí se me viene Modric ahí a la cara. La gente lo va a decir. Yo no tengo dudas de que es Garecito Bain. Y este... No, acá este es difícil. ¿Sabes? Este es difícil. Te soy sincero, no creo ni que lo conozcas al jugador. Te ayudo. Es sudamericano. ¿Por qué lo ibas a entender? No juega la pelota. Creo. Juega de... Entre defensa y arco. Esperá, pero es viejo este. Es medianamente viejo. Es yendo. Ha sido campeón de la Champions League. Ha jugado en el Inter. Me suena. Cinco. Me voy a decir en Maldini y no lo conozco. Cuatro. A mí no lo conozco. Tres. No es Maldini. Dos. Uno. Bien. Pero no lo conoces y te banco a muerte. Es igual. Lo veo a este y es igual al jugador. Por Narigón se me dice Modric nada más. ¿Juega la Liga de Santander? No juega la Liga de Santander. Pregúntame, no sé. ¿Es arquero, defensa, medio? ¿Es medio? No es medio. No es medio. ¿Es central? Es central. Es central. Pero no es central. Sí, sí, sí. Es central. Es central. Es central. Y te dejo una pregunta más y tenés que arriesgar. Cinco. De la Bonda de Liga es. Cuatro. Tenés que arriesgar. No sé. Tres. Dos. Uno. Espera, espera. No, no, para, para, para. Por favor, por favor. ¿Vos me estás cuestionando mis parecidos? Por favor, me traen otro pibe para grabar. ¿Vos no los ves parecidos? Yo, a ver, yo como Narigón, Modric. No, sí, Chiellini no es Narigón. O sea, aparte, esto lo fui buscando en internet. Jugadores parecidos a dibujitos. Y la gente dice que este Narigón con nariz de pito es parecido a este. Y claro, pero tiene un aire. A ver, por ahí no es lo mejor, pero con las preguntas. Más fano, más fano. Este era Madrid. Pero viene Willian. ¿Pregunta? El Chelsea. No, ya una pregunta del Chelsea. Tu segunda pregunta. ¿Juega en la Liga? O sea, ¿juega en el Ajax? No. Te doy la ayuda. ¿Jugó en el Chelsea? David Luiz. ¿Respuesta final tú nulo? Sí, como dijiste, jugó. Vamos. Bien, venís bien. Venís bien. Bien. Tres. Ey, no mientan. No mientan. Ey, todo el mundo se suscribe y todo el mundo trata de adivinar quién es esto. No lo viste jugar. Pero a ver, traiganme a alguien que me ponga una de las tolidas. No, te contesté dando pistas. No lo viste jugar. ¿Es argentino? No. No. Claro. Es sudamericano. ¿De Brasil? Bien. ¿Delantero centro? Vamos a ver. Sí, sí, sí. O sea, se me viene el Ronald. ¿Le decían el gordo? No. Le decían el rey. Pero espera ahí, no me dijiste cuando... No, dale, ¿qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Me quedé allí? Me pongo un despertador, por favor. No, dale, boludo. Producción, ¿me podés buscar otro pibe para la próxima más despierto? Este no, este es imposible. Este no es para vos. Este no es para vos. No, no, no lo conocés. ¿Es leyenda? No es leyenda, es un jugador retirado. El tiempo empieza a correr. Voy a ir dando pistas. Decime un raro. Es sudamericano. Es chileno. Este no es para mí, es para ustedes. Cinco. ¿Es para ustedes? Cuatro. Para ellos, para ellos, para ellos. Tres, dos, uno. Chupete eso. Es igual. Es igual. ¡Ey! Es igual. Son dos botas de agua, ¿eh? Son hermanos gemelos. Y este, papa. ¿Me podés dar una pista vos? Vos. O sea, pregúntame y yo te contesto. Te contesto y te doy una pista. ¿Fue la premia? No. Fue compañero de Cristiano Ronaldo. ¿Fue la Ronaldis? No. ¿Sabés lo que me está gustando? Que le está gustando. Y el otro día vino de... Eh, guachito, haceme lo más difícil, ¿eh? Te prometo que tenés más perdido que Coco. Cinco. De Coco con... Cuatro. Tres, dos, uno. Chicos, es igual. No, escuchame, es igual, hermano. Este, este, este sí. ¿Cuál es la de Santander? Sí. ¿Rombo a mí? No. ¿Barsa? Sí. ¿Croata? No. Este quiere que le ponga moda, que es increíble. Rakitic, yo siempre. Rakitic. Sí, pero, 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 pero no. ¿Belantero? Sí. ¿Buruguayo? Te contesté mil preguntas. Arriesgar, hermano, te contesté mil preguntas. Cinco. Ven así, Juan. Cuatro. ¿Pero cómo no es Juan? Es igual, ¿es igual o no es igual? El futbolista no es un pescador. No, pero te lo digo, ¿por qué? Un payaso. No lo sé, no lo sé. Jugó en el Real Madrid. Estoy siendo muy bueno. ¿Es leyenda? No es leyenda. Juega actualmente en Premier. Juega actualmente. Chelsea. Juega en Londres, no en Chelsea. En Londres. En la ciudad de Londres hay muchos equipos, hay siete. Juega de enganche. Pero, no sé, la vecina. Por decir uno, no sé. Yo te juro, te juro que lo veo. ¿Dónde ves a Dios? Acá me ganemos. No sé si es donde veo. Yo acá me ganemos. Me está fanando, ¿no? Me está fanando. Te lo diga a la gente. Preguntale vos. Yo me... Preguntale. ¿Esto es o sí? Producción. Producción. Listo. La próxima vez. Producción, ¿me pueden traer un nene que no llore tanto y te adivine algo? Porque cuando se la pongo difícil, mamá, mamá. O sea, no, loco. Viejo, dale. Este sería suave. Bueno, es delantero. Es delantero. ¿Uruguayo? No es uruguayo. Premier. Jugó en Premier. Actualmente, no. Jugó en el Barcelona, jugó en el Manchester. Pero actualmente no juega en esas líneas. ¿Me decís dónde juega? MLS. Actualmente juega en la MLS. Joder. ¿Digo I? ¿Es sueco? No, disculpa. Me quedé sin respuesta. Se arriesga, hermana. Es la tal. Y claro, ¿cómo no lo vas a adivinar si es igual? ¿Es igual? Es igual. La realidad es igual. Este no lo vas a conocer, no es para vos. No es para mí. No es para vos. Hacé preguntas y yo voy contestando algunas, voy tirando algunas pistas, pero no es para el... Por algo no lo va a conocer. ¿Es sudamericano? El jugador es sudamericano. Es este. Este es igual. ¿Sudamericano? ¿Lyenda? ¿Jugó en Argentina? ¿Lyenda? No. Actualmente juega. Premier. También jugó mucho tiempo en el Porto, jugó en Estudiantes de La Plata. Cinco. Cuatro. Cuatro. Tres. Dos. Se llama Álvaro Pereira, es un uruguayo que tenía dos huevos de acero. Hemos terminado el video de hoy. Ey, si quieren, yo había pensado, si quieren parecidos de película, del fútbol argentino exclusivo o de íconos o de algo, háganlo saber en los comentarios. Pongan también en los comentarios cuándo se acertaron. Y despedirte. Decirle que se suscriban, denle like. Suscríbanse, denle like y síganos al Virginio de Messi. Cuatro. Cuatro.